y representante de la unión europea se reunirá en la habana con miembros de la sociedad civil colectivos independientes verifican otros dos feminicidios en cuba y elevan a 78 la cifra de este año es carcelan bajo fianza al preso político alejandro garlobo entra en vigor la tregua entre israel y el grupo jamás y la pobreza y la violencia continúan ensañándose con los niños en colombia alertan o enejes 2 del mediodía muy buenas tardes bienvenidos a la información iniciamos este informativo de martín noticias como cada día con informaciones que nos llegan de cuba y del resto del mundo en este viernes 24 de noviembre del año 2023 el equipo que va a estar acompañándoles el ingeniero de sonidos juan vendas nuestra productora y directora elena rodríguez y beth pacheco yolanda huerga se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono ariane gonzález así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla el representante de la unión europea para los derechos humanos y mon guilmore dijo en la plataforma ex que se reunirá hoy en cuba con un diverso grupo de organizaciones y figuras de la sociedad civil será un encuentro con personas de diversas opiniones e historias subrayó gilmore quien realiza una visita a la habana todos los temas serán discutidos declaró el representante europeo gilmore también tiene previsto reunirse con el ministro de justicia el viceministro del interior el fiscal general y miembros de la asamblea nacional de cuba ayer el representante europeo tuvo encuentros con el oficialismo entre ellos una visita a la asamblea nacional donde se le informó de las leyes recientemente aprobadas mientras lisette fonseca la madre del preso político roberto pérez fonseca dijo a la agencia francesa de prensa que el representante de la unión europea tiene previsto reunirse con familias de cubanos condenados por las protestas del 11j fonseca agregó y explicó que le han dicho que gilmore conversará con una madre que ella conoce y con otras dos mujeres también comentó que su anhelo es que el representante de la unión europea se reúna con familias y presos para investigar los casos de cerca por su parte de la activista cubana carolina barrero dijo hoy a martín noticias que divulgó en las redes sociales grabaciones realizadas por el profesor pedro albert sánchez antes de ser detenido el miércoles albert sánchez quien se encuentra en paradero desconocido fue arrestado cuando intentaba junto al doctor fernández vázquez llevar una carta a la oficina de la unión europea en la habana dirigida al representante del bloque para los derechos humanos y mon guilmore que se encuentra de visita en cuba la noche antes el profesor previo que esta desaparición podía suceder me envío vídeos y audios que él va guardando y va recopilando a lo largo de todos estos meses hay que recordar que el profesor albert ya cumplió prisión él fue detenido en el contexto de la marcha del 15 de noviembre unos días antes como medida preventiva y cumplió prisión casi un año siendo paciente de cáncer desde que salió de prisión no ha dejado un día de preocuparse de abogar de hacer un activismo sobre todo por sus hermanos que siguen presos por el 11 de julio es muy interesante ver cómo la seguridad del estado en este tipo de comunicaciones hace a los defensores de derechos humanos dudar de su propósito dudar de sí mismo dudar del apoyo de los otros en su detención arbitraria y desaparición forzada que ha sucedido en el marco de la visita de amon gilmore y sobre lo que esperamos que amon gilmore se pronuncie y además ha sido a causa de las intenciones de albert de pronunciarse precisamente para que él lo escuchara el domingo pasado pedro albert sánchez le envió una carta por correo electrónico a gilmore para pedirle que reciba un grupo de activistas de la sociedad civil independiente durante su visita precisamente el observatorio legislativo de cuba solicitó a emon gilmore que comprometa al gobierno de cuba con la implementación de las recomendaciones planteadas en el último examen periódico universal raudiel peña barrios el coordinador de la ong se refirió a la petición desde el observatorio legislativo de cuba le enviamos una carta al señor imon gilmore representante especial para los derechos humanos de la unión europea quien se encuentra realizando una visita oficial y de trabajo a cuba en esa carta le hemos solicitado que interceda ante el gobierno cubano para que éste cumpla con las recomendaciones que se le formularon durante su más reciente examen periódico universal ante el consejo de derechos humanos de la onu y al mismo tiempo le solicitamos al señor imon gilmore que hable con las autoridades cubanas dialogue y les exija la celebración de elecciones libres respeto a libertad de expresión asociación y movimiento el aseguramiento de la labor de los defensores de derechos humanos la abolición de la pena de muerte garantizar el acceso público a diversas fuentes independientes de información y también la conexión a internet mejorar la salud pública la educación y la calidad de vida de los adultos mayores y la tipificación del feminicidio como delito estas y otras exigencias están en la carta que le hemos dirigido al señor imon gilmore el observatorio legislativo de cuba es una iniciativa de la red demo and lab que se ocupa de hacer visibles las principales amenazas a la democracia en la región en especial en los regímenes autoritarios y tras ocho meses de prisión fue liberado el jueves bajo fianza el preso político alejandro garlobo quien se encontraba en el combinado del este en la habana garlobo dijo este viernes a martín noticias que está en espera de juicio yo salí después de ocho meses y pico ya salí bajo una fianza espera en espera de juicio no sé están tratando de buscar alguna prueba para enjuiciarme o llevar un juicio estoy en espera de eso conmigo se habló de que modificaron la causa está en el combinado del este estoy por lo que me quieren sancionarles por otros delitos contra la seguridad del estado garlobo de 34 años de edad fue detenido el 2 de marzo en su casa de quibicán en mayabeque primeramente estuvo bajo arresto por 40 días en villamarista y después trasladado a la prisión combinado del este el activista está acusado de otros cargos contra la seguridad del estado figura delictiva que podría costarle desde los 2 hasta los 30 años de privación de libertad inclusive la pena de muerte 12 con 7 minutos continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla autoridades de la habana vieja prometen la reparación de un inmueble tras exigencias de sus residentes y ve pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje en medio de la preocupación por los derrumbes en la habana vieja las autoridades locales se comprometieron a reparar un local ocupado por dos familias desde hace cinco años ubicado en la calle habana 6 11 entre muralla y teniente rey tras una protesta que tuvo lugar el jueves motivada por un derrumbe parcial en el lugar ana madre de dos menores de edad explicó a martín noticias el por qué se manifestó sacando sus muebles a la calle por el derrumbe que este es el quinto derrumbe que la protesta fue liderada también por dailín cutiño madre de tres niños incluyendo uno de un año y medio quien fue herido por la caída de un pedazo de techo melanie amiga de dailín y quien la acompañó este jueves en su manifestación explicó lo sucedido a martín noticias antiel hubo otro derrumbe y ese en la parte de delante también cae un pedazo y le dio uno de los niños y un como un rasponazo sin el brazo los niños viven aquí hace cinco años y desde que entraron como al año más o menos dos años empezó a habernos derrumbe en la parte de atrás pero bueno vivienda y el gobierno venían que iban a resolver después fuimos todos los lugares y por gusto no se resolvió y ya decidieron sacar las cosas por fuera las camas y eso de los niños desde por la mañana hasta por la tarde melanie detalló que la protesta comenzó el jueves por la mañana y más tarde las autoridades se presentaron en el lugar prometiendo las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias afectadas ayer como a las seis y pico más o menos porque decidieron dar resolución estaban aquí todos los policías de que el gobierno viviendo a todo el mundo que le iban a arreglar eso y toda lo que toda la parte que tenía en malas condiciones porque a él la amenazaron con que si no entraban le quitaban los niños que la llevaban para los niños de policía y ya entraron cuando vino después de la obra y les digo que hoy a primera hora estaban aquí la presencia de constructores y materiales para reparar el lugar el viernes proporciona cierto alivio aseguró melanie la preocupación por los derrumbes se ha extendido entre los habaneros recordando incidentes anteriores en septiembre jorge luis jorrín guides perdió la vida debido a un derrumbe en la habana vieja seguido por otra tragedia en octubre que se cobró la vida de dos rescatistas y un residente en la calle lamparilla y beth pacheco martín noticias las plataformas independientes yo si te creo en cuba y observatorio de género de alastensas dijeron el miércoles que han verificado dos nuevos feminicidios en la isla lo que eleva 78 el subregistro de este año en mensajes publicados en sus redes sociales ambos colectivos identificaron a las víctimas como saray lópez pérez de 48 años de edad y dailenis nápoles amora de 20 años según las ongs lópez pérez habría sido asesinada presuntamente por su expareja el 18 de noviembre en el municipio habanero del cerro nápoles amora habría sido asesinada por su pareja en un barrio rural de bayamo en granma el pasado 20 de octubre las plataformas independientes llevan un subregistro de feminicidios en cuba ante la falta de estadísticas oficiales en el año 2022 las ongs confirmaron 36 casos la labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial precisamente en la isla los crecientes actos de violencia están generando preocupación josé luís ramos habló sobre el tema con el activista y de brando chaviano la sociedad cubana se ha degradado de manera significativamente afirmó el abogado el de brando chaviano y una gran responsabilidad de ello le corresponde al gobierno agregó la activista residente en cienfuegos el pueblo se ha ido desuniendo cada vez es menos solidario y hay una agresividad que a todo el mundo hacia los vecinos hacia cualquiera porque las personas no tienen no encuentran salida a sus problemas hay una tendencia natural parece no que no es buena pero bueno de culpar a los demás de sus propias desgracias y es lo que está pasando el pueblo no ve salida por ninguna parte y eso se vuelca en más violencia violencia incluso contra los medios de producción contra parece como si fueran incluso sabotajes pero no son sabotajes es la disidia la arroña conquistada funcionando las personas que los lleva a cometer actos de violencia contra otras personas sobre todo de frustración lo que siente el cubano y lo vuelca contra cualquiera incluso los animales apuntó chaviano el observatorio cubano de auditoría ciudadana en su primer informe acerca de la seguridad pública en la isla señaló la creciente inseguridad pública y la escalada de delitos y crímenes violentos en el país claro y van a aumentar además hay que ser alarmante sino que están han ido aumentando es una incidencia que se aumenta es de discusión por la más con violencia se comete un asalto un robo y a veces le dan más satisfacción terminar el asalto maltratando físicamente a la persona matándola incluso por las mujeres pasa lo mismo maltratan a las mujeres incluso ex maridos es pareja de las mujeres las matan porque algo en su mente le justifica tratarlas de esa forma porque es como si culparan a la mujer aquella de todos sus males está sin trabajo no le alcanza lo que gana para nada la descargan así es lo que está pasando es como si la sociedad estuviera enferma es una enfermedad social lo que existe la situación refleja la precariedad de la sociedad indicó chaviano josé luís ramos martín noticias en otra información españa recordó a pablo milanes con un documental y un concierto un año después de su muerte los detalles tese madrid con nuestro corresponsal michel suárez la casa de américa de madrid recibió durante dos jornadas artistas amigos y admiradores del cantautor cubano para el estreno del documental días de luz pablo milanes en la habana con su última actuación en la isla y la celebración de un concierto su viuda nancy pérez rey también productora y codirectora del filme dijo que la familia estaba feliz de cumplir su deseo estamos ahora aquí justamente para presentarlo es muy difícil hacerlo sin él pero sin embargo creo que tenemos que estar felices por lo menos nosotros desde la familia estamos muy felices de cumplir ese deseo el cantautor español víctor manuel productor musical de alguno de sus discos aseguró que milanes era un maestro por encima del bien y del mal para mí la desaparición de pablo es un desgarro no hay día que no le recuerde no por un motivo por otro que hubiese hecho en esta circunstancia en esta otra es un maestro es un maestro para mí está por encima del bien y del mal fabián pizani cineasta y codirector anunció el próximo estreno de otra película documental sobre pablo milanes que termina con el último concierto en la habana en junio de 2022 estamos terminando un documental que se llama para vivir el implacable tiempo de pablo milanes estamos en la fase final de edición y este viaje fue la última etapa del rodaje a los homenajes a pablo milanes en madrid asistió además a la pueta nicaragüense gioconda belli y los artistas ana belén josé maría vitier carlos varela liuva maría evia fran delgado lin milanés y pedro guerra entre otros en madrid michel suárez martín noticias 12 con 15 minutos avanzamos en informaciones internacionales la prensa de israel informó que los militantes de jamás liberaron al primer grupo de rehenes bajo la tregua que entró en vigor hoy entre ellos 13 israelíes que fueron secuestrados por el grupo islamista durante los ataques del 7 de octubre 11 tailandeses también fueron liberados dijo el primer ministro de tailandia es reta sabini así como un filipino más detalles con judith martín rodríguez entra en vigor el alto el fuego al este del mediterráneo gracias a una tregua que inicia hoy y que se atenderá por cuatro jornadas permitiendo a la población gazatí recibir ayuda humanitaria a las siete de la mañana hora local y a través del paso de rafa comenzaron a entrar los primeros camiones que forman parte de ese convoy de asistencia humanitaria según el pacto serán 200 camiones diarios lo harán cargados de insumos médicos alimentos y agua mientras que otros cuatro camiones llevarán combustible la pausa humanitaria se produce en medio de una situación sumamente frágil y delicada con cientos de miles de desplazados problemas de los hospitales y falta de acceso a bienes de primera necesidad mientras tanto el nivel de destrucción a causa de los bombardeos israelíes es inédito según insisten organizaciones defensoras de los derechos humanos la cifra de civiles fallecidos supera ya los 14.000 pese a la devastación causada al gobierno israelí advierte que esta tregua no significa el fin de la guerra y de hecho las fuerzas israelíes prohíben a los gazatíes los desplazamientos al norte de la franja donde aseguran se encuentra el núcleo del sistema operativo de jamás en esta primera jornada de tregua el pacto implica la liberación de 13 mujeres y niños israelíes rehenes en manos de jamás a cambio de 39 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes de este modo israel espera recibir a sus ciudadanos y según aseguran desde el ejército judío completaron los preparativos para que la operación de traslado se realice con éxito y puedan examinar las condiciones físicas y de salud de los retornados el alto el fuego durará cuatro días con la posibilidad de extenderse hasta 10 con la condición de que jamás entregue a más civiles retenidos jamás también confirmó que cesarían todas las hostilidades de sus fuerzas sin embargo abu ubaida portavoz del brazo armado de este grupo subrayó que se trataba de una tregua temporal mientras pidió una escalada de la confrontación con israel en todos los frentes de la resistencia dijo incluida la cisjordania ocupada por israel judith martín rodríguez voz de américa la cruz roja internacional confirmó que sus equipos iniciaron una operación para facilitar la liberación y la transferencia de rehenes desde la franja de gaza y los prisioneros palestinos hacia cisjordania en otra información internacional la organización mundial de la salud pide a china información sobre el repunte de enfermedades respiratorias la agencia francesa de prensa tiene este reportaje la organización mundial de la salud pidió información adicional a china sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país según la organización desde mediados de octubre el norte de china ha detectado un incremento de las enfermedades de tipo influenza en comparación con los datos de los tres años anteriores el pedido de la organización busca obtener información detallada sobre el aumento de estas enfermedades y de focos de neumonía en niños la comisión nacional de salud de china no respondió al pedido de información de afp el jueves la semana pasada esa comisión había indicado a la prensa que el repunte de las enfermedades respiratorias obedecía al levantamiento de las restricciones contra el covid y a la circulación de otros patógenos conocidos durante la pandemia del covid-19 cuyos primeros casos se detectaron en china a finales de 2019 la oms reprochó en numerosas ocasiones a pekín falta de transparencia y cooperación la organización y distintos países han denunciado también esta falta de cooperación de china en la investigación para determinar los orígenes de la pandemia que todavía no llegó a conclusiones definitivas a las 12 con 19 minutos estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde américa latina vamos a iniciar en colombia la pobreza y la violencia continúan ensañándose con los niños en ese país donde cientos de menores son víctimas de violencia intrafamiliar abuso sexual y reclutamiento forzado según datos de una ung local la oficina de unicep en ese país y la defensoría del pueblo colombiano más detalles con manuel áreas naranjo las cifras de vulneración de los derechos fundamentales de los niños en colombia continúa en ascenso la pobreza y la violencia en varias regiones del país ponen en riesgo a las futuras generaciones en lo corrido del 2023 más de 240 niños han muerto por desnutrición y al menos 500 mil infantes tienen graves deficiencias nutricionales y cerca de tres millones viven en la pobreza extrema según datos de la alianza por la niñez jimena norato directora de esta organización dice que la violencia es otro flagelo que golpea fuertemente a los menores 14 niños son niñas son víctimas de homicidio cada semana en colombia el 80% de la violencia sexual es en su contra 14 mil niños son niñas llegan a medicina legal cada año por violencia intrafamiliar o interpersonal asimismo tania chapuzait representante de unicef en colombia señala que el conflicto armado también ha involucrado a miles de niños reclutados por grupos armados ilegales cifras de esa organización señalan que más de 16 mil casos fueron reportados entre 1990 y 2017 y la defensoría del pueblo indicó que entre 1999 y octubre de 2023 7 mil 455 niños ingresaron al programa de atención especializada para menores desvinculados de grupos armados no obstante se desconoce cuántos continúan en poder de esas agrupaciones ilegales siguen siendo los niños los más afectados por todo que es guerra la alianza por la niñez indica que en colombia 11 millones de niños viven en pobreza y cifras de unicef resaltan que pese al programa de gratuidad en la educación primaria y secundaria en el 2022 más de dos millones de niños no accedieron al sistema educativo manuel aria naranjo voz de américa colombia amnistía internacional exigió nuevamente la libertad del preso político venezolano guillermo zárraga encarcelado desde el 14 de noviembre de 2020 zárraga se desempeñó como técnico operario de petróleos de venezuela y era un líder del sindicato único de trabajadores de la empresa hoy espera un juicio injusto y sin garantías desde la prisión y aret 2 estado miranda mientras su situación de salud es tan precaria que pone en riesgo su vida advierte amnistía la organización añadió que como tantas otras víctimas de la política de represión del gobierno venezolano la vida de guillermo zárraga quedó detenida por una acusación sin sustento de traición a la patria y asociación para delinquir precisamente en venezuela la encuesta nacional de hospitales revela que entre enero y septiembre del 2023 el 90 por ciento de los hospitales del país pidió a los pacientes toda clase de insumos para ser atendidos más detalles de esa caracas con nuestra corresponsal aimara lorenzo cuando jaime lorenzo se graduó de médico hace 44 años no le pasó por la cabeza la precariedad del sistema de salud en el que tendría que ejercer la medicina para cualquier diagnóstico para una persona que acuda a un centro de salud en venezuela y necesita hacer el diagnóstico él tiene que pagar más o menos el 90 por ciento de los estudios de lo que es imagenología como rayos x tomografía resonancia tiene que pagar los gel pero el de venezuela a pesar de que el régimen dice que es gratuito le ha enseñado que los que tienen menos recursos económicos son los que enfrentan más desafíos para sobrevivir tanto hospitalizado tiene que recurrir a pagos desde su bolsillo para los estudios que tenga que hacerse exámenes que tenga que hacerse y lo más grave aún si tiene que ser intervenido o hacer algún tipo de acción desde el punto de vista de utilizar tecnología tendrá que comprar los materiales y los insumos necesarios para hacerlo en el hospital el 90% de los venezolanos no tiene acceso a la salud privada el testimonio de lorenzo refleja los números que arroja la más reciente encuesta de hospitales que reveló que el 90% pide los insumos a los pacientes para poder ser atendidos según explicó el médico infectólogo julio castro y en casi el 100% de los hospitales el desabastecimiento de insumos en los quirófanos llega al 74% 81% reporta que le piden sutura, 72% que le piden analgésico, 68% que le piden barra de pacientes, 68% de suelo fisiológico como ven lo que nosotros llamamos en el acuerdo médico la lencería quirúrgica es uno de los que más piden y esto está relacionado con lo que tiene más déficit en el hospital hay una correlación entre lo que menos hay en el hospital y lo que más le piden los vecinos desde Caracas, Venezuela y Mara Lorenzo Martín Noticias nos vamos hasta Ecuador el presidente Daniel Novoa inició sus labores en el Palacio Caraundelet la sede del Ejecutivo y inmediatamente después de su investidura desde Quito informa Giselle Jacome el presidente Daniel Novoa recibió en la Asamblea Nacional la investidura como presidente constitucional de la República de Ecuador cumpliendo con el acto público y protocolar en presencia del presidente saliente Guillermo Lazo entre los asistentes se encontraba el presidente colombiano Gustavo Petro y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país el presidente de la Asamblea Nacional Henry Kronfle mencionó durante su discurso que el organismo está dispuesto a colaborar con el mandatario y lo llamó a tomar las riendas del país de que el Ecuador tiene un futuro luminoso convencido de que podemos convertirnos en un modelo exitoso en democracia, seguridad, libertad e institucionalidad señor presidente electo de la República del Ecuador lo invito a que juntos trabajemos para lograrlo lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad el presidente Daniel Novoa pronunció un discurso conciliador y positivo afirmando que la disciplina es fundamental para cumplir con los objetivos que se ha propuesto para el país y dijo que esta es una de sus características el nuevo mandatario mencionó que enviará proyectos de leyes para disminuir el desempleo y que espera que las propuestas urgentes para mejorar las condiciones económicas sean atendidas por los legisladores con responsabilidad y diligencia hay algo que tengo muy claro y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación el país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país en la primera reunión con su gabinete el mandatario ecuatoriano emitió los primeros decretos en materia de seguridad y economía tributaria y mencionó que para el domingo 26 de noviembre tendrá su gabinete completo Giselle Jacome, Voz de América, Quito y en Perú la presidenta Dina Boloarte hizo un balance de los 11 meses de gestión en un país que vive una crisis social y política los detalles con Silvia González la presidenta del Perú Dina Boloarte presentó el balance de 11 meses de gestión de gobierno destacando los avances en la prevención del fenómeno del niño la atracción de inversiones y la lucha contra la inseguridad la mandataria peruana al ser consultada por alguna autocrítica en este tiempo de gestión solo indicó que han existido problemas en la comunicación y quizá la autocrítica que debamos hacer es no saber comunicar vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa asimismo la jefa de estado mencionó el problema de inseguridad que se vive en el país y señaló que al llegar al gobierno encontró una policía desabastecida y que este problema viene de mucho más atrás y no corresponde a su gestión por otro lado el ministro de economía Alex Contreras ha destacado que se encuentra trabajando en la recuperación económica y que se vienen logrando los objetivos trazados a la fecha se ha batido el récord de gastos en prevención frente al niño asimismo la confianza se ha materializado en estos dos meses en inversión privada ha habido un impulso importante a pesar de los avances anunciados por el gobierno la desaprobación de la jefa de estado sigue aumentando llegando al 88.7% a nivel regional y Uruguay va a proponer a los países del MERCOSUR una reunión con China escuchemos los detalles en este reportaje de la agencia AFP Uruguay busca fortalecer sus negociaciones comerciales con China nosotros vamos a plantear que se dé la reunión del MERCOSUR y China ahora el 7 de diciembre tenemos una cumbre en Río los presidentes del MERCOSUR lo vamos a hacer formalmente y también queremos que el año que viene se dé la reunión de la CELAC con China y Uruguay va a ofrecer ser anfitrión de la misma El mandatario hizo el anuncio el jueves desde Pekín un día después de reunirse con su homólogo chino Xi Jinping desde 2021 Montevideo busca firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático su mayor socio comercial pero el proyecto se opone a un acuerdo del año 2000 del MERCOSUR que establece que cualquier negociación con terceros países tiene que contar con el aval del resto de los socios por supuesto, por supuesto que todos sabemos que si todo el MERCOSUR decidiera al mismo tiempo embarcarse en esto sería quizá mucho mejor Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias Gracias como siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín Muy buenas tardes, buen fin de semana